Madre mía, ya se ven noticias de Hansi Free se va a cargar el ADN Barça Pero que ADN, que estilo, si llevamos años sin tener un estilo La verdad equipo, os dejo tiempo, levantadme la mano, que me puede decir a que juega el Barça El de Xavi, el de Koeman, el de Valverde, el de Setien, por favor, decídmelo, os doy 10 segunditos ¿Verdad? Nadie sabe a que juega, pero que estilo te vas a cargar, que estilo por favor Ya, bueno, eso es algo positivo, lo único positivo que saco es que ya se empieza a meter mierdecita de Hansi Free Eso es porque puede ser que tenga miedo, yo lo que sí que sé es que no me va a ilusionar todavía Y en este vídeo lo voy a dedicar a pedirle a Free que es lo que creo yo que necesita el Barça Y que es lo que creo yo que tiene que hacer Free, aparte de darle una identidad, un estilo de juego O que eso, bueno, son cosas que yo creo que son básicas, pero yo diría dos preguntas clave Así que, pínchame la intro que vamos a por ello Vamos con la primera de todas Yo le pediría a Hansi Click que según entre por la puerta del Camp Nou vaya de la mano con un psicólogo deportivo Porque es que, equipo, el Barça no tiene mentalidad ganadora Yo lo siento mucho, ¿cuántas veces ha pasado que nos hemos adelantado en el marcador? Salíamos con una intensidad que dices, wow, ¿qué está pasando? Yo no reconocía a este Barça Y de repente marcamos el primer gol y esa intensidad tanto mental Porque recordemos, esto es el que maneja el cuerpo Si no estamos intensos aquí, si no estamos concentrados aquí No le podemos pedir a los jugadores que corran, que se desempeñen en el campo Porque el centro de bandos no está concentrado, está por uvas Pues entonces, lo primero es que haga cohesión de equipo Que haga un trabajo de motivación Un trabajo de, nosotros tenemos que seguir esta línea porque vamos a ganar Que es que es cierto que también puede ser que los jugadores no tengan nada a lo que agarrarse Porque llevamos a una deriva futbolística Mucho tiempo no tenemos a nada donde agarrarnos Que digas, wow, no me están yendo bien las cosas Pero como sé que esto que estamos haciendo funciona Porque cada partido hacemos una cosa diferente Depende del rival, depende no sé qué No, perdona, tú eres el Barça El que se tiene que adaptar a otros rivales será el Getafe A la vez, con todos mis respetos Que lo que busca es puntuar de la forma que sea Pero el Barça no El Barça sí que se tiene que adaptar un poquito Según la situación del partido Pero tener una línea general a que seguir Un camino, yo juego así Que es verdad Luego si el espacio me lo dan a la espalda Pues me tendré que adaptar Si el espacio me lo dejan en las bandas Pues me lo tendré que adaptar Pero las bases del juego Las bases de la construcción ofensiva Tienen que ser las mismas Porque si no, los jugadores se pierden Los jugadores no tienen nada que agarrar Si los jugadores mentalmente se caen Y como he dicho, el ordenador central es el que manda Si no estamos bien y no estamos dentro del partido de aquí Es muy complicado que luego las piernas rindan Yo lo siento mucho Creo que es una de las cosas importantes Luego me dices No, es que hemos caído físicamente Y Hansi Fick viene a recuperar el físico No he visto ya fotos de Pedri Ahí es súper mamadísimo Ya sabéis que para mí el físico en la élite En el fútbol Me parece mentira O sea, quien achaque los problemas De que un equipo no gane Al físico Ya sabéis que yo no voy Lo explico en varios directos Si queréis que haga un vídeo específico Para hablar del físico Me lo ponéis en los comentarios Y bueno, ya sabéis que yo soy fisioterapeuta Así que Amigo del físico No, no, lo siento Creo que hay muchos factores a mejorar Y que hagan que tengas más rendimiento en el campo Que el propio físico Porque tampoco tenemos una definición concreta De lo que es el físico Cada uno le va a dar su definición Entonces Si hay algo que no es concreto Para mí No lo puedes meter como excusa de Uy, es que el Barça está muy mal físicamente Puede estar muy mal mentalmente Puede estar muy mal en cuanto a gestión de las energías Etcétera, etcétera, etcétera Pero también te digo Si de aquí no estamos concentrados Si de aquí no vamos a por el partido Si de aquí Porque te crees que muchas veces los partidos Fluctúan Hay momentos en los que uno ataca más Hay momentos en los que uno ataca menos Porque va por momentos Va por sensaciones Que el que manda es el ordenador central Y pues bueno Eso es algo bastante importante Y vamos a por la segunda Vuelvo a tirar otra vez a mi campo Al campo de la fisioterapia Tienes que hacer Una buena Un buen trabajo De prevención de lesiones Flip Muchas lesiones en el Barça Muchísimas lesiones Hay algunas que no se pueden evitar Porque son golpes y tal Pero hay otras Que sí que se pueden evitar Por un lado Dando rotaciones Para no tener tanta carga de minutos El problema es que Ha habido mucha división En esta última etapa Si es verdad Que igual En los primeros Compases de la era Xavi Sí que había más rotaciones Pero en esta primera No sé si es por falta de confianza En la plantilla Por esas lesiones Que se han ido acumulando Pero ha habido mucha acumulación De minutos Y eso puede provocar Entre otras cosas Lesiones de jugadores Pero también Tenemos que hacer Un programa específico Para cada uno de ellos De prevención de lesiones O sea No es de decir Uy los primeros 10 minutos Del entrenamiento Hago un programa general No Eso se hace En el equipo de mi pueblo Porque el entrenador Tiene dos horas De pista reservada Y bastante Con que deja 10 minutos Pero allí Que se vive Por y para el deporte Yo creo que se debería hacer Un trabajo específico En el sentido de Pedri ¿Qué tiene más? Se suele lesionar El bicefemoral derecho La rodilla Me lo invento La rodilla de la izquierda Y el tobillo derecho Pues voy a hacer Un plan específico De prevención de lesiones Para Pedri Gaby El cruzado Tenemos que trabajar Mucho ese cruzado Hasta que vuelva A volver Hasta que pueda volver Otra vez Al ritmo normal Y aún así Yo seguiría haciendo En un equipo de élite Y en un deporte Que de élite Que ya sabemos que Todo lo que sea élite A nivel Articular A nivel Bueno Fisiológico No es sano Pues seguiría haciendo Un plan específico Para esa rodilla De yo Mucho Bicefemoral Creo que también se lesionó Bueno Mucho tobillo Ha tenido muchas recidivas En el tobillo Hay que hacerle un plan específico Para ganar estabilidad En ese tobillo Christensen igual Y así Con todos Y cada uno De los jugadores Y si se tienen que llevar Trabajo a casa Porque no se entrena Un trabajo de prevención De lesiones Se hace todos los días Y si te tienes que llevar Trabajo a casa Que se dura 15-20 minutos No dura más Un trabajo de prevención De lesiones Y eso se va a ver Reconfortante Se va a ver Yo creo que va a haber Una reducción Bastante importante Quitando Las lesiones Que se cometen Pues eso Viajes cada tres días Partidos igual Superseguidos No somos superhéroes Tampoco Pero esto Se tienen que llevar Trabajo a casa Y esto que cojan Y digan No es que yo Solo hago trabajo Específico De prevención De lesiones Cuando entreno Mentira Lo siento Te dedicas a esto Te dedicas a esto Lo siento mucho Mi padre cuando llega De trabajar Sigue con el ordenador Y en teoría Acaba su jornada laboral Mi madre igual Yo cuando veo Que algún paciente No mejora en el momento Que a mi me gustaría Pues me pongo a buscar Artículos Me pongo a leer Me pongo a ver Cosas como le puedo mejorar O sea Aquí todo el mundo Trabajamos más De lo que nos pagan Más de nuestras horas Laborales Y tú que te dedicas Por y para jugar A fútbol Que es el sueño De cualquier niño Hostia No le puedes Dicar 20 minutos A cuidar tu cuerpo Joder Que es tu herramienta De trabajo Me cago en la leche Yo puedo tapizar Una camilla Yo puedo Bueno ahora que voy Con mi escalera La puedo barnizar Y todo lo que quieras Pero por Dios Tú Te estás cuidando a ti Es que encima Es salud Así que yo Serían estas dos cosas Las que Las que Le pediría a Hansi Flick Que introdujera Aquí hay que controlarlo Aquí tenemos que poner Algo al que seguir Ponte tú como líder Ponte tú como líder Y que te sigan Que sigan tus ideas Que seas capaz de decir Si jugamos así ganamos Y demostrárselo con hechos No con relatos Porque hasta ahora Hemos tenido una etapa Que había muchos relatos Muchos de Fantasía Mariposas Purpurina al aire Pero no Esto es la realidad Va a haber que currar Va a haber Que seguir una línea Tenemos que agarrarnos Y ir todos juntos Hacia una misma dirección Y Que seas tú El lavanderado Flick Y que la gente Te siga Y que convenzcas No impongas Así que Yo ya te digo Prefiero Prefiero eso Antes de De que pongas Trabajo duro Que la gente se ponga Super chetada Super hipertrofia Un montón Déjate Déjate Porque eso no te va a solucionar Nada Y después Este programa De prevención De lesiones Que me parece Super importante Y más Viendo Los últimos Compases del Barça Que le dirá Que lo estás siguiendo Como excusa No Es que ha habido Muchas lesiones Joder Haz un programa De prevención Tendrás menos Si el programa Es bueno Pero específico Para cada jugador Es específico Para cada jugador Es un curro Que flipas Porque hay que analizar Y hay que valorar Lo que es más propenso Cada jugador Pero yo creo que Justamente el Barça A nivel económico Que veo que tiene Los recursos necesarios Para poder llevar Este programa A cabo Esta ha sido Mi opinión equipo Quiero que me digáis La vuestra Y ya sabéis Que en esta casa Loco Siempre Boco para loco Más Dale a like Suscríbete Comparte el vídeo Si te ha gustado Y sobre todo Escribí Escribí Que es lo que hace Que este canal Sea de todos ¡Os quiero! ¡Hasta luego!